Sánchez llamará a Feijó para reunirse antes de que acabe el año con la renovación del Poder Judicial como asunto primordial. El presidente del PP atenderá la llamada, pero pocas posibilidades de éxito tendrá este intento de acuerdo. A Alberto Núñez Feijó le sonará el teléfono un día de estos para concertar una reunión con Pedro Sánchez. Es lo que dice que va a hacer el presidente del gobierno, citarse con el líder del PP antes de que acabe el año. Asunto Poder Judicial. Su obligación es renovar el Consejo General de Poder Judicial, tener un Consejo General de Poder Judicial absolutamente legitimado por las Cortes Generales. Hay un dique en favor de la independencia del Poder Judicial y ese dique tenemos que mantenerlo firme. Feijó atenderá la llamada, pero pocas posibilidades de éxito tendrá ese intento de acuerdo. Ni una mirada ni un gesto en el día de hoy en el que el protagonismo institucional ha sido para la presidenta del Congreso. Integra la diversidad que convive nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Que con esta referencia al título octavo de la Constitución ha enfadado al PP que ve a Armengol al frente de las reivindicaciones de los independentistas.